Tú llegaste a mi vida En el momento en que creía que moría Yo pensando que era un juego Se cometió en un amor verdadero Ya no creía en el amor Y hoy te entrego mi corazón Me tienes loco, loco, loquito de amor Ay, yo quisiera robarte tu corazón Tú, tú eres la elegida A la que quiero darle amor todos los días Yo quisiera ser el dueño De tu amor perfecto Estamos muy agradecidos de estar acá Nos gusta, cochamos Yo no creía en el amor Yo te entrego mi corazón Yo no creía en el amor